Pues aquí estamos, un año después del primer vídeo que hice en esta nueva etapa de Blogger con V. Ya sabéis que aunque el diciembre pasado ya llevásemos mucho tiempo teniendo un canal de YouTube, desde los inicios aquellos en los que hacíamos vídeos de cata extrema y visitas a ferias cerveceras, además de lograr que Quique Macías nos grabase reseñas de cervezas. La cosa es que, aunque hacíamos vídeos, apenas los movíamos en las redes sociales y no había mucha continuidad, así que no habíamos generado una fuerte base de seguidores como la que estamos consiguiendo ahora. Por eso esto lo considero una etapa completamente nueva, en la que os agradezco mucho a los que estáis ahí, que la estéis siguiendo y nos apoyéis. Y si estás viendo esto y todavía no eres seguidor, pues ya sabes lo que toca, dar like y suscribir. Creo que esta es la frase que más he repetido a lo largo de este año. Pero es lo que tiene ser un YouTuber, que te conviertes en un cliché con patas. O sin patas, porque como no se me ven, pero al grano, que tengo que conseguir vuestra atención en el primer medio minuto, y ya voy mal. Como esta sección nació en uno de los eventos especiales de la semana de aniversario, y ya estamos inmersos en la del dúo décimo, pues también quiero proponeros una cita en directo. Este jueves, día 7 de diciembre, a las 8 y media de la tarde, aquí, en YouTube. Y es que justo hace una década, en el segundo aniversario de la web, propusimos una cita en directo, de la cerveza con la que todo empezó, la Samuel Smith Imperial Stout. Y 10 años después, quiero repetirlo. Y que esta vez participéis todos los que nos seguís. Hablo más sobre ello en cuanto pase la cabecera. Y luego contaré algunos detalles sobre visitas y estadísticas, de cómo ha ido este año aquí, en este canal. Si sois un poco cotillas, no os lo perdáis. Atentos a la pantalla. Bueno, pues ya hemos vuelto de esa pedazo de cabecera que llevamos usando desde que nuestro becario primigenio, el otro Rodrigo, no yo, nos la creó para el primer aniversario, en diciembre de 2012. Si es que somos más viejos que la pana ya. Y como me encantan las cosas viejunas y convertir la anécdota en tradición, pues una década después rescato la idea del segundo aniversario y vamos a copiar aquel Hangout de Google, que es como hicimos aquella cata grupal online entonces, para este aniversario, pero aquí, con un directo en YouTube. Que es algo bastante mejor y más moderno. La fecha ya te la he dicho, ¿no? Pero la repito, que quiero verte apuntarla en la agenda. Este jueves, día 7, a las 8 y media de la tarde. ¿Lo tienes? Lo tienes, vale. Nos vemos en cuanto salgas de Currer si no has podido pillar puente. No se te olvide poner una alarma. Y de nuevo, la convocatoria oficial del brindis de aniversario es con la cerveza Samuel Smith Imperial Stout. Por eso de que es mi cerveza favorita de toda la vida y aquella que reseñamos en la primera entrada que publicamos en el Jardín del Lúpulo. Pero si no la tienes, no te preocupes. Lo que queremos sobre todo es que sea un momento de celebración, de encuentro y de improvisación en directo. Así que puedes abrirte la que quieras y conectarte. La idea es poder hablar sobre esa cerveza u otras, que yo conteste a lo que me pongáis en el chat. En fin, salir un poco del formato cerrado de vídeos en el que suelo grabar e interactuar un poco con los que no se vís. Así que ya sabes, prepara tu birra, que yo tengo la mía ya aquí lista. De aquí va a la nevera, para tenerla fresquita para el jueves. Tú saca punta al teclado y nos vemos el día 7 para brindar por nuestro duodécimo aniversario contigo. Y también quiero aprovechar ahora y el jueves si hay alguna pregunta sobre el tema para charlar sobre cómo va evolucionando este canal de YouTube. Desde que hace un año, en el undécimo aniversario, comencé a hacer el nuevo formato de vídeos. Este que estoy ahora haciendo con vosotros. Teníamos entonces unos míseros, pero fieles, 80 seguidores. Y ahora, tras 12 meses, tenemos casi 10 veces más. 759, para ser exactos, en el momento de grabar este vídeo. De momento, y contando este, he grabado y subido 26 vídeos. Si he de ser sincero, son algo más de la mitad de lo que yo me había propuesto, que quería hacer uno a la semana. Pero es bastante difícil, en ciertos momentos, encontrar el tiempo para planearlos, escribir los guiones, grabarlos, editarlos... Hacer todo eso yo solo, además del trabajo y escribir las entradas que me tocan, pues a veces es difícil. Pero bueno, teniendo en cuenta que ha habido parones vacacionales y los momentos en los que directamente me centro en otras tareas, como por ejemplo el concurso Home Brewer, pues ni tan mal, ¿no? 26 en un año. De todos ellos, el más visto ha sido el de la polémica por las declaraciones de los tertulianos de La Roca sobre la cerveza artesana. Y la respuesta que yo les di uno a uno. Y si ha llegado a tanta gente, según las estadísticas tiene más de 3.000 reproducciones, ha sido gracias a los seguidores que lo compartisteis en vuestras redes. Que fuisteis muchos, así que gracias. Otros vídeos que están funcionando muy bien, aunque su comienzo no fuese tan espectacular, son en los que hablo de la malta y de las cervezas sin alcohol, respectivamente. Eso se ve que funcionan bien en el buscador interno o en Google, porque el crecimiento ha sido lento, pero exponencial. Pero el que más gente se queda viendo hasta el final es el de la diferencia entre los estilos Porter y Stout. Así que eso es que interesa a menos gente, pero más en profundidad. Tendremos que hacer cosas así. Por otro lado, aunque tengo vídeos que van desde algo menos de 5 minutos hasta más de 13, tampoco veo una tendencia clara en qué duración tiene más éxito. Por eso quiero que me dejes tu opinión sobre la longitud que crees recomendada en los comentarios. Si crees que puede ser de ayuda, claro. Yo lo que te dejaré abajo son los enlaces a los vídeos que he ido mencionando y, por supuesto, a todas nuestras webs. Haciendo especial énfasis en la de la asociación El Jardín del Lúpulo, que por si te perdiste el último vídeo, es una que hemos creado con el objetivo de unir a los consumidores de cerveza como tú y como yo y hacer cosillas juntos, además de tener acceso a jugosos descuentos. Y por hoy creo que no tengo nada más que contarte. Que no olvides la cita que tenemos en un par de días y que metas esa Imperial Stout o tu cerveza favorita de toda la vida. ¿En la nevera? Pero que no me falles, que te espero el jueves aquí, en El Jardín del Lúpulo, punto de reunión de los amantes de la cerveza. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!